Te quiero aquí en hora y media. Sí. Revisa tu reloj. Sal. Hoy me despidieron. ¿Qué tienes ahí, tío? Nada, son mis cosas. Estaba bien. ¡Pira eso! Estaba bien. Perdón, mamá. Es aquí. Dile a tu papá que nada más van a ser seis meses. Yo ya tengo mi vida hecha, no puedo cambiar ahorita para estar de niñera. Cuidadito, Fran. Esta también es mi casa. ¿Qué es lo que tú eres meropó? Ay, tu casa no soy. Ay, no puedo moverme. Ay, no puedo moverme. Gracias por ver el video.